Hola gente eso es mi tercer vlog me llamo Jade o me llamo Jade entonces casi es tiempo de viajar y estoy emocionada muy emocionante para viajar para empezar con esta excursión va a ser una buena excursión un muy buen viaje no no puedo esperar casi dos semanas hay muchas cosas que vamos a hacer cuando estamos en Oaxaca quedamos con familias oaxaqueñas y eso es muy bueno porque va a mostrarnos como es la vida oaxaqueña para algunos que viven allí vamos a cocinar vamos a explorar vamos a caminar un poquito vamos a caminar mucho por la ciudad vamos a conocer la ciudad las personas y me dan cuenta que hay muchos turistas en Oaxaca como muchas franceses y muchos alemanes también y eso es interesante porque no sé por qué hay personas como así allí puede ser Oaxaca es un lugar un estado una ciudad en México que es más seguro que otros es una gran ciudad y personas tienen seguridad allí pero no sé pero es bueno que vayamos entonces entonces mi vuelo parte de Raleigh el 5 de mayo a las 5 por la tarde y es un vuelo de 18 horas pero el tiempo en el avión no es por 18 horas es por como 3 horas y 5 horas no sé exactamente tengo como 9 horas en la ciudad de México en el aeropuerto y va a ser muy duro yo creo pero va a estar bien está bien porque mi vuelo era barato es muy bueno si mi familia viene al aeropuerto para colectarme voy a conocer a mi familia a Oaxaca a unos lugares entonces estoy muy lista para viajar la última vez que estaba en un avión fue en diciembre cuando fui a Costa Rica nunca he viajado a México y me interesa mucho la cultura mexicana México es un país grande y hay muchas culturas diferentes dentro de México sí es interesante todas las culturas todas la gente todo es diferente la música cada estado de México cada ciudad cada lugar de México en México son diferentes voy a explorar voy a conocer una ciudad la ciudad de Oaxaca el estado de Oaxaca un poquito porque el estado de Oaxaca es grande también y bueno pues no voy a regresar como experto en todas las cosas huaqueñas y el viaje es solamente por 10 días así que no es mucho tiempo para aprender todo todo de cualquier cosa pero 10 días son 10 días y voy a aprender todo lo que pueda en eso en esos 10 días no estoy muy preocupada viajar no es muy divertido como en el aeropuerto para pasar por seguridad pero es el proceso y es necesario pues me dijeron que las familias leen y en este caso miren a los blogs y hola como estan estoy emocionante para conocer a ustedes y si pues bueno nos vemos muy pronto en casi dos semanas y si pero ahora es todo gracias para ver este blog y si chao gracias gracias gracias